Elena conoció a Isabel hace 20 años, la tarde en que Rita la arrastró adentro de su casa. Hacía frío, ella tejía sentada junto a la estufa. Un tacho con agua caliente y cáscara de naranja perfumaba la casa. La puerta se abrió de un golpe, como si Rita le hubiera dado una patada, ocupada sus manos a encargar a la mujer que llevaba. Entró de espaldas, primero su cuerpo y luego el otro, el que arrastraba. ¿Quién es esa mujer? le preguntó Elena. No sé, le contestó su hija. Cuando escribí la novela era bastante disruptivo hablar del aborto en la Argentina y en los términos en que habla la novela y sobre todo de esta posibilidad de una mujer de decir no quiero tener un hijo, no quiero ser madre, quiero tener otro tipo de vida. Eso no era tan común o no era común, si bien por supuesto que había literatura al respecto, no era un tema que se hablara.